Hola, me llamo Mauricio de Sosnavar, soy de librería de Lautermont, que este año estamos cumpliendo 10 años y en esta ocasión voy a recomendar esta maravillosa novela La ciudad de los nombres olvidados, que es de Olympia Frick, que es un pseudónimo de Constanza Moreira Mi recomendación de este libro va por la parte de que es, me pareció, un clásico instantáneo para quien obviamente haya leído 1984, Mundo Feliz Le va a resultar muy familiar, de repente, el trasfondo de la novela Habla de dos ciudades, están enfrentadas de una guerra, toca mucho el tema de la memoria Y a pesar de que es un libro quizá sumamente político, no enchastra la política a la historia, a la literatura Es una, escribe muy bien y es sumamente recomendable para los que buscan eso De repente un clásico uruguayo que tiene voz propia Porque a pesar de que lo pueda comparar o quizá encontrar similitudes con las novelas, los clásicos mencionados recién Nada, eso, tiene voz propia y situado justamente acá en Uruguay En un pasado futuro que seguramente sea muy similar al presente que estamos viviendo Y al pasado que vivimos y al futuro que viviremos Está muy bien escrito Tiene muchas páginas, pero se disfruta cada una de ellas y lo recomiendo muchísimo Yo creo que es un libro que se debería usar hasta en primaria, secundaria para leer un clásico uruguayo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!